Bien, en estos 15 minutos, que es lo que dura el video, voy a tratar de dejar plasmado todo aquello que se trabajó en la clase pasada acerca de la arquitectura griega. Lo primero que nosotros estuvimos mencionando fue recurrir a un término que se ha trabajado en la clase anterior, que era el de Acrópolis, considerada o comprendida como ciudad alta, donde en un primer momento es una fortaleza cumpliendo funciones militares y de defensa, pero a su vez con el tiempo lo que va a predominar allí va a ser como recinto sagrado, allí se van a estar estableciendo los templos más importantes de la ciudad, por lo tanto el punto de trabajo en esta clase lo tenemos que estar ubicando en la Acrópolis directamente, que es acerca del templo. El templo para los griegos, si te acuerdas lo que ustedes pueden manejar desde el material que se les ha acercado para estudiar, el templo es un receptáculo destinado a contener la estatua de la divinidad, lo que sería el dios o la diosa protectora de la ciudad, de acuerdo a términos usados en la clase, no es un lugar de reunión de los fieles, de ahí que el tamaño sea menor, no tan monumental ni tan colosal como los templos egipcios. La mayor parte de las ceremonias suceden fuera, alrededor del templo, en un espacio que es considerado sagrado, un terreno, el cual se le denomina témenos. Estos templos son, digamos, la definición más clara como para poder identificar a la arquitectura griega, pero a la hora de hablar de arquitectura griega y de templos, lo primero que tenemos que tener presente son los órdenes de columnas griegos. El primero de ellos, el orden dórico. Esto es una presentación realizada en Enemase, pero ya se les ha enviado el enlace para que lo puedan tener ustedes también. El orden dórico. Lo que tenemos aquí es un templo de orden dórico y veamos a ver en qué consiste. Este orden, este orden, y me voy a pasar a una imagen tal vez más amplia que la que tenemos del lado izquierdo. Este orden dórico se caracteriza por determinados componentes. Primero, cada orden de columna griega, tal vez lo primero donde nos tengamos que fijar es en el capitel. En el orden dórico, el capitel lo tenemos aquí, está con la parte superior de la columna, la parte superior de la columna, que está conformada por dos partes. Una es el ábaco, perdón, una es el ábaco y la otra el equino. Uno es la forma vocífero de un tablero cuadrangular y la otra tiene más bien una forma redondeada. La parte superior es muy sencilla, muy sobria, no tiene ornamentación. Algo más que caracteriza a este orden dórico es el fuste. El fuste lo que tiene son acanaladuras de ángulos vivos. Las acanaladuras con estas aristas, o ángulos vivos. Este orden de columna también se caracteriza por no tener base, no tiene base. El fuste, o sea, el cuerpo de la columna directamente se posiciona sobre la crepis o crepidona, la plataforma o el piso, aunque los términos más exactos es la crepis para utilizar la crepis o crepidona. No tiene base, por lo tanto, esta columna va a tener fuste. Vean que aquí lo que hay es un corte, ya, como para poder visualizar lo que son las dimensiones en la parte inferior del fuste y en la parte superior. Pero en realidad, imagínenselo todo completo, todo lo que corresponde a la altura del fuste. Otro dato interesante del orden dórico, como para identificarlo, es la parte del entablamento. Este es uno de los términos que veníamos trabajando de la otra clase. El entablamento está conformado por tres partes, lo que es el arquitrave, lo que es el friso y lo que es la cornisa. El arquitrave del orden dórico es liso. Vean que va directamente posicionado sobre el capitel. El capitel está sosteniendo el arquitrave y, en definitiva, está sosteniendo el entablamento y todo lo que va más arriba, lo que es la cubierta en sí. El arquitrave es liso, es todo uno, toda una franja es liso. Y el friso se caracteriza porque en él encontramos triglifos y metopas. Se considera que para recubrir la parte exterior de las vigas, los griegos idearon los triglifos para dar mayor hermosura, mayor belleza, porque la parte exterior de los templos era muy importante y, aparte de ser perfecto en armonía, en equilibrio, también debía resaltar belleza. Y no se podía dejar absolutamente nada como al azar o como con alguna faltante. Entonces, idearon esto de los triglifos. Se corresponderían con las vigas en el interior del templo. Y las metopas es este espacio donde los griegos los van a estar utilizando para colocar esculturas en relieve. Y son esculturas historiadas, ¿no? Van a contar una historia. Dentro de la mitología griega, claro está. La cornisa es eso que sobresale, esa arquitrabada también sobresale y sobre ella va el resto de la parte superior, digamos, del templo, que es la cubierta donde, si nosotros tenemos pensado que los templos griegos son a dos aguas, en esta posición, si yo coloco mis manitas así, es así, a dos aguas, la parte interna, viéndolo de frente, la parte interna entre la cornisa y toda la cubierta forma un triángulo. A ese triángulo se le llama frontón o tímpano, que también está reservado para esculturas. Esto sería lo que es el orden dórico. Y para todos en común, para todos en común, la columna, tenga base o no tenga base, se posiciona directamente sobre la crepis. Y la crepis, había mencionado hace un ratito, que es la plataforma que le va a dar la base a todo lo que es el templo. Consta de tres escalones. Los dos inferiores se le llaman estereóbato y el superior, el estilóbato. Por lo tanto, el orden dórico, el fuste, lo va a estar ubicando sobre el estilóbato. Esto con respecto al orden dórico, desde aquí. Pero en la presentación, si bien aquí está tomados en síntesis todos esos elementos que están mencionados recién, también estuvimos viendo de dónde proviene lo dórico. Y en este texto de Vitruvio nos explica un poquito. En la clase lo estuvimos leyendo y dice, John conquistó el territorio de Caria y fundó allí ciudades grandiosas. Estas ciudades, después de haber expulsado a los Carios y a los Lélegos, llamaron Jonia a esta parte de la tierra a partir del nombre de su jefe John. Y después de haber señalado recintos consagrados a los dioses inmortales, empezaron a edificar templos. El primer templo que hubieron construido así estaba en una ciudad de los Dorios. Como quisieron poner columnas en este templo y no tenían la medida de las proporciones, investigaron cómo hacerlas para que no solo fuesen aptos para soportar la carga, sino que también fuesen de aspecto agradable por sus proporciones. Medieron la huella de un pie humano y la relacionaron con su altura. Cuando supieron que el pie era la sexta parte de la altura de un hombre, transfirieron esta relación a la columna. Hicieron la altura del fuste, incluido el capitel, seis veces mayor que la anchura de su base. Así fue como la columna dórica aportó a los edificios las proporciones de un cuerpo varonil y su solidez y belleza. Es muy interesante todos los aportes que realiza Pitruvio. Estamos hablando de un historiador romano de la época antigua, que al visitar Grecia luego relata todo esto. Esta imagen nos permitía repasar un poco, repasar la columna canalada. En esta estamos incluyendo, por ejemplo, el tambor. Es cada una de las partes que van superpuestas, cada una con su medida correspondiente, porque no todas tienen la misma medida, que van a estar conformando el fuste. El fuste no es monolítico, no es una única pieza. El fuste está conformado por tambores. Son esas piezas que van colocadas por medio de un encastre, una sobre la otra y me está conformando como producto final el fuste. Después el arquitrabe, el friso, la cornisa, y aquí algo se logra ver de las esculturas con respecto a las metopas. Es el lugar reservado para justamente esas esculturas en relieve. Lo mismo que en la parte superior, en el tímpano, que vemos nada más que un pequeño ángulo del mismo, pero alcanza como para visualizar perfectamente que las esculturas se adaptan al espacio. Se adaptan. Cuanto más fino las esculturas van a tener una determinada posición y luego cuando se va agrandando vamos a estar encontrando esculturas incluso de pie. Este es con respecto al orden dórico. Si vamos a las... A ver, ¿cuánto mide el orden dórico? Tenemos que recordar que para todos los órdenes griegos hay una proporción. O el edificio tiene que mostrar equilibrio, tiene que mostrar armonía, tiene que mostrar belleza, tiene que mostrar perfección. Y eso no es en cuestión de metros, es en cuestión de módulo. El módulo para los griegos es la medida del radio de la base de la columna. La base de la columna o del fuste en este caso, la base del fuste en este caso, del dórico, el radio en su parte más ancha, en su parte más ancha, va a ser la medida con la cual luego se van a estar trasladando a las distintas partes. Y vean por qué le digo a las distintas partes. Porque en el entablamento, por ejemplo, el entablamento en su totalidad son cuatro módulos. Cuatro módulos. La cornisa lleva uno y medio. El friso lleva uno y medio. El arquitrave un módulo. Y así con todas las partes. No le hagan mucho caso acá a esto, que ya venía la información así, pero en realidad el dórico, recordemos, no tiene base. Eso hizo la señalización en la clase. Recuerden, estamos hablando de medidas en base a módulo. Seguimos con el orden jónico. Aquí lo que tenemos es una exquisitez. Es el templo de Ateneán y que también ubicado en la acrópolis de Atenas. Voy un segundo para atrás. Uno de los templos dóricos por excelencia es el Partenón. Había que decirlo. Ahora sí, continúo por aquí lo que es el orden jónico. Y el orden jónico también tiene determinadas características. Pero como con el dórico ya manejamos algunas cosas, como por ejemplo, tenemos que ir al capitel. El capitel del jónico está conformado por volutas. Es esta forma que parece como dos rulitos así enrollados. Esas son volutas. Volutas. Y en la parte superior vamos a estar encontrando un pequeño ábaco. Y aquí otras decoraciones que parecen como si fuera el flequillo de una mujer, porque en realidad lo que está simulando es como un peinado femenino, como un peinado de una doncella, donde los bucles o los rulos más cerquillitos estarían representados allí. Esa es la gran diferencia que tiene. Es más ornamentado el capitel del jónico con respecto al del dórico. El fuste es como más estilizado, más, sí, más estilizado, donde los ángulos en realidad o la arista es de ángulos matados. Y vean la diferencia en esa arista. Tenemos la canaladura y la arista ya es más de ángulo matado. O sea, como un ángulo más como redondeado, ¿no? No tan fino o transformándose en una línea como el dórico. Tiene base, tiene base. Y la base se intercala en toro, escocia, toro, que son estas formas que le dan más elegancia aún a la columna. Y en la parte superior, lo que es el arquitrave, como el primer elemento del entablamento, con tres platabandas. Pero las tres platabandas están situadas uno sobre la otra y la superior siempre sobresaliendo un poquito sobre la inferior. Y el friso es una gran franja lisa. Puede estar reservado para aspectos decorativos y demás, pero en principio se presenta como una gran franja lisa.